La bandera cubana volverá a ondear desde mañana en este edificio tras más de cinco décadas. 500 personas están invitadas al acto de reapertura de la Embajada Cubana en Washington. También aquí en La Habana, lo que hasta ahora era una mera sección de intereses, se convertirá en la Embajada Estadounidense. Para nosotros es significativo, es importante y pienso que es un paso decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de ahí. Es algo histórico, algo histórico por lo que a los cubanos les va a convenir, tanto a Estados Unidos como a Cuba también, y van a tener las relaciones más juntas ahora para que ellos estén mejores. Culminará así la primera fase del proceso de reconciliación, iniciado el 17 de diciembre pasado, que se escenificó en la Cumbre de las Américas con este apretón de manos. El presidente cubano se refería esta semana ante el Pleno de la Asamblea a la reapertura. Y comenzará entonces una nueva etapa larga y compleja en el camino hacia la normalización de las relaciones, que requerirá voluntad para encontrar soluciones a los problemas que se han acumulado por más de cinco décadas. Y es que a pesar de los avances, aún quedan escollos por superar. Tras la reapertura de embajadas, existirá un diálogo normal bilateral entre ambos países. Pero el embargo sigue en vigor, y no tendremos unas relaciones normales mientras esto ocurra. Así que sí, tenemos relaciones diplomáticas y vamos a tener embajadas, pero aún existen serios problemas que tienen que resolverse. No solo el levantamiento del embargo, también la devolución del territorio de la base de Guantánamo es otra de las exigencias de La Habana para que la reconciliación entre dos países hasta hace poco enemigos sea total. Gracias. 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 Gracias.